No son nada angelitos, tienen toda una historia detrás, pero al parecer una historia llena de actos delictivos. Miguel Chamorro Campos, Marcil Torre Orejón, Richard Bermúdez Peña y Anderson Guerra Poma fueron detenidos la tarde del 18 de mayo en la intersección del Jirón José Olaya y el Jirón Huánuco, al momento de ser interceptados por el personal policial, habrían intentado darse a la fuga. Un reporte de actos delincuenciales a bordo de moto lineal y un vehículo de color rojo alertó al personal policial, logrando ubicar a la unidad móvil de placa BW1M518 y al interior de este vehículo a estos cuatro sujetos, también se encontró dos celulares que no tenían chip y ninguno de los intervenidos podía sustentar su procedencia legal. La comisaría de Huancayo ha logrado la intervención de un vehículo de color rojo, un automóvil el mismo que ha sido en cuyo interior se ha intervenido a tres personas más el conductor, es decir, cuatro. De ellos a realizar el registro se le ha encontrado pues que tenían en su poder celulares que no tenían una procedencia lícita. Ante esta situación se ha puesto a disposición de la comisaría con la finalidad de que se realicen las investigaciones de ley. Posterior a ello se conoció que Marcial Torre contaba con 11 detenciones por delitos de robo a mano armada, robo agravado y hurto agravado, pero quien no se quedaba atrás era Anderson Guerra Poma, quien tenía 13 antecedentes de denuncia por los mismos delitos, sujetos que se conocían la comisaría como si fuese su casa y sabían el procedimiento policial. Ciudadanos que ya no le temen a la justicia, porque esta justicia peruana es la que los deja en las calles nuevamente. Se ha establecido pues que tres de ellos registran antecedentes, tanto con detenciones como denuncias. Uno de ellos tiene 13 antecedentes, otros tienen intervenciones policiales que se han realizado y pues es materia de investigación. Ahora son investigados por el presunto delito contra el patrimonio. Uno de ellos, Anderson Poma, fue identificado por una víctima a quien le había robado su celular en horas de la mañana y los indicó como el responsable, y los otros podrían ser procesados por el presunto delito de receptación. Los cuatro están en manos de las autoridades y ellos determinarán su presunta responsabilidad.